Me pregunto, ¿cuántas veces nos toca morir? Viendo injusticias, sintiendo rechazos, siendo testigos de la inmundicia, de la ingratitud y un mundo tan falso. He muerto cada viernes santo, y mi grito queda en silencio, porque si lo expreso, puede que espante. Yo también encomiendo mi espíritu al Dios Padre. Gracias por ver el video.